Ahora con otro tema, con un tema que tiene que ver con la defensa de nuestro legado histórico y es que en este momento en Pachacamac, dentro de lo que serían los mismísimos límites del santuario se viene construyendo lo que será uno de los más grandes museos del país, el Museo Nacional de Arqueología del Perú, conocido también como MUNA, un proyecto de 75 mil metros cuadrados, de 7 pisos, 3 sótanos que le costará al Estado, al país, solamente en su construcción, más de 400 millones de soles. La obra, sin embargo, presenta una serie de hechos que bien merecen una revisión más rigurosa. Para empezar, la licitación del proyecto fue hecha por la UNOPS, este organismo internacional de las Naciones Unidas que, por su condición de internacional, hace prácticamente imposible conocer los detalles, el criterio con el que definieron incluso la misma elección de quien está realizando, construyendo la obra. Una práctica muy cuestionada porque atenta, pues atenta contra la transparencia. Está también el hecho de que por su ubicación frente al mar puedan estar exponiéndose piezas, piezas históricas a la humanidad, que bajo sus cimientos haya incluso corrientes de agua que complicarían aún más la construcción y la puesta en marcha de este museo. Y por último, pero no por eso menos importante, que se esté levantando en medio de la zona demarcada como parte del santuario, un terreno lleno de historia para levantar encima un edificio de cemento. Karina Novoa y Jimmy Rodríguez con todos los detalles de lo que es por lo menos una obra sumamente polémica. Ustedes no saben dónde estoy, estoy caminando sobre arena de Pachacamac. Una obra para el museo, el nuevo museo de la nación, ha hecho que se haga un hueco enorme en Pachacamac, cerca del santuario, y que toda esta arena haya salido de ese hueco enorme. Camiones y camiones llegan hasta esta parte de Conchán. Uno no puede hacer un museo encima de un sitio arqueológico que no ha sido totalmente explorado, porque construir un museo ahí va a implicar destruir toda la civilización anterior que estaba ahí enterrada. Hemos venido de Pachacamac y hemos visto lamentablemente ya los camiones moviendo la arena. Camiones, nuestras camiones, no se quieren imaginar. No quiero ver. Sí. Se puede y se debe parar. Habrá aquí parte de nuestra historia, acá tirada. Lo que estoy viendo en este momento es un horror de horrores. Error de errores. Se ha informado que ahí donde están haciendo el hueco han encontrado 100 tumbas. Y hay otras informaciones que debían 300. Estas imágenes satelitales nos ayudan a ubicarnos exactamente y conocer el enorme forado que existe en el centro arqueológico de Pachacamac. Lo que estamos viendo es el santuario, la zona más importante. Y miren lo cerca que está. Dentro de la zona arqueológica de Pachacamac. Este es el forado, el enorme forado que está haciendo para la construcción del nuevo museo arqueológico de la nación. Es una mega obra en el corazón del complejo arqueológico más grande e importante del Perú, según los expertos. El santuario de Pachacamac. Un lugar supuestamente intangible que no ha tenido suficiente investigación y que guarda en sus entrañas el maravilloso e impresionante pasado de todos los peruanos. Cada vez que se excava algo en Pachacamac, salen y brotan cosas impresionantes. Era un estupendo observatorio, era un estupendo lugar. Desde lugares lejanísimos, a 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia, venían gentes a Pachacamac. Iban a los oráculos para que Pachacamac les dijese si iba a llover, si no iba a llover, cómo iba a ser y tal. Podían averiguar cuándo era marzo, cuándo era febrero, cuándo iban a venir las lluvias, por dónde iban a bajar los ríos, en qué conexión. Y si este año iba o no a haber un gran alboroto de lluvias y demás, o iba a haber una sequía espantosa. ¿Y se ha estudiado suficiente Pachacamac? No, hay cerca de 500 libros ya publicados sobre Machu Picchu en casi todos los idiomas del mundo. Pachacamac, las gustas, lo conocemos nosotros. En la tierra de este santuario de enorme importancia en el Tahuantinsuyo, el gobierno de Ollantumala decidió ejecutar una obra de 406 millones de soles en un área de 75 mil metros cuadrados, con siete pisos, tres de estos subterráneos, profundos sótanos en este inestable y valioso terreno, restaurantes, servicios y estacionamientos, toneladas de cemento sobre el milenario Pachacamac. Lo que ustedes están viendo, este montículo de arena que tiene unas tres cuadras. Ustedes no pueden ver el final, nosotros desde aquí no vemos el final. Toda esta arena ha sido extraída de un terreno que ha sido declarado como arqueológico. Todo esto ha sido toda esta arena que los arqueólogos se demoran años y con mucha delicadeza en separar y ver si es que hay vestigios arqueológicos, en camionadas ha venido a parar aquí, a Conchán. Pachacamac ha sido comparado con Machu Picchu, Machu Picchu en el Ande y Pachacamac en la costa. Es un santuario. Aquí miles de personas peregrinaban para venir a adorar al dios Pachacamac. Importantes opiniones, la controversia entre destacados profesionales y la firme protesta del respetadísimo Fernando de Cislo, quien exige la paralización inmediata de este atentado contra el patrimonio de la nación, ocasionado en el gobierno que se fue, que ya está en marcha, que ya depreda nuestro pasado, que le podría ser un enorme forado irrecuperable a nuestra historia. No podemos dejar que eso se vuelva un terreno de nadie en que va a estar radiado de restaurancitos encima de las ruinas de nuestros antepasados. Todos los detalles aquí en Panorama. Yo, en mi opinión, estoy totalmente en contra. Estamos a tiempo de hacer una reflexión y convencerlos de que ese no es el mejor. Miren ustedes, el enorme forado dentro de la zona arqueológica de Pachacamac. Este es el forado. En junio de este año, a pocos días de dejar el poder, Ollantumala ponía la primera piedra de esta mega obra y abría un agujero en la tierra de Pachacamac, al lado de la ex ministra de Cultura y la representante en el Perú de la UNESCO. Era el inicio del Museo Nacional de Arqueología, el más grande museo de todo el país. Una obra pensada y ejecutada dentro de este importante complejo arqueológico que tiene incalculables vestigios, aún por descubrir. Se ha programado entre oscuridades, nadie sabe muy bien cómo ha sido citado, quiénes han diseñado. Nunca hemos visto una exposición real de lo que piensan hacer. Yo encuentro que ese museo está perdido por todos los lados que uno lo mire. Sumamos a eso todos los terrenos alrededor. Parece que han sido comprados por particulares para hacer una inversión que se va a multiplicar rápidamente. Fernando de Cislo abre las puertas de su casa y trata de explicar el enorme daño que se estaría perpetrando justo en este momento. Para él, esto es igual que colocarle un edificio de siete pisos con sótanos incluidos en el enigmático Machu Picchu. Este lugar es terrible. Dios habita aquí. Yo no creo que nadie que haya estado en Machu Picchu no haya tenido esa sensación. Y eso lo que podríamos conseguirlo es en Pachacama. Lo que pasa es que está cubierto de tierra, de arena, y ahora ya lo van a destruir, lo van a demoler. Yo creo que es una cosa de escabellar. Lo que la gente viene a buscar al Perú es historia, arte, cultura, belleza del paisaje. No ha entrado para nada en esta consideración. En febrero de este año se inauguró en este santuario un moderno museo de sitio que, según el Ministerio de Cultura, se inserta en el paisaje arqueológico sin lesionarlo. Ya existía un museo, pero igual, desde el gobierno se impulsó rápidamente la construcción de esta enorme edificación. En el mismo lugar donde los antiguos peruanos adoraban al dios Pachacamac, el alma de la tierra. Esta tierra es la que ahora se remueve, se saca en una larga fila de camiones y se arroja frente al mar. Por las empresas españolas que ganaron la licitación del Ministerio de Cultura. En junio del 2016, un mes antes de acabar el gobierno. Este es un área, para empezar, es pública. Lo que pasa es que la Marina de Guerra y la Municipal de Lurín, con el Ministerio de Cultura, han otorgado este permiso. Lo que están tratando es de incorporarle arena a la playa. Estos camiones son los que vienen de Pachacamac. Sí, de Pachacamac. ¿Cómo saber si una excavadora no termina con toda la historia? Lo que estoy viendo en este momento es un horror de horrores, error de errores. Deben estos señores rendirles cuentas a sus ciudadanos y ciudadanas por esa agresión al santuario de Pachacamac. La historiadora Mariana Mold, viuda de Piz, al igual que Cislo, encuentra como única salida la paralización inmediata de las excavaciones. El gobierno saliente les está dejando una bomba de tiempo. La señora Álvarez Calderón tiene que explicar al país como Ministra de Cultura, porque no vacila en ser una invasora de este sitio arqueológico, igualito que el pobre peruano, sin recursos económicos, que llega a la capital y quiere encontrar un lugar donde vivir. Se ha comportado igualita. Es una invasora. Es una invasora. Los cuestionamientos no solo son arqueológicos. La lejanía, en el kilómetro 31 de la Panamericana Sur, el ambiente salitroso, por la cercanía al mar, hará más difícil y cara la conservación. La napa freática de la zona multiplicará el precio de la construcción de sótanos, tres en total. Un país que debe tener el orgullo de lo que hemos enviado, lo tiene que poner en vitrina, en el sitio más importante de la ciudad. Yo no sé si ustedes saben en el Museo Arqueológico de México, que seguramente es uno de los museos más hermosos que hay del mundo. Está en el corazón de México, donde pasé la reforma. En el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, donde está el Metropolitan Municipal de Nueva York, en el centro de la ciudad, donde está el Louvre, en el corazón de París. Y así en toda la ciudad, todas las ciudades se han puesto su orgullo y su deseo de exaltar eso, eso que tienen, ese tesoro. Nosotros queremos ponerlo a una hora de la ciudad, no es posible que se le tome solamente como un campo de turismo para el extranjero. Se imagina un habitante de La Victoria o un habitante de Comas o de San Juan de Luis Llancho. Que ventanilla, no tan lejos. Yo creo que es una cosa completamente inaceptable. Inaceptable. Nosotros debemos reaccionar, impedir que eso se haga. Que hay muchos sitios que en Lima podrían, en el centro de Lima podría ser. Luis Lumbreras, destacadísimo arqueólogo, antropólogo y educador peruano, se opuso durante el primer tramo del proyecto. Toda la razón del mundo. Yo apoyo todo lo que dice, es decirlo. En ese sentido está totalmente, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con él. Es cierto. Los sitios arqueológicos deben ser efectivamente preservados. La constitución política del Perú ya los resguarda. Un sitio arqueológico no debe ser sometido a una inyección de cemento, ni de tierra, ni de nada. Sin embargo, a estas alturas de tener la obra, según Lumbreras, podría ocasionar lo mismo de siempre. Porque a usted le asusta que se pare y que se pare para siempre. Porque ya he visto paradas varias cosas. Tello hizo un proyecto para el nuevo Museo Nacional. El segundo proyecto grande en el que yo me tocó participar comenzó con Belaúr de Terri, que fue el que hacíamos en Maranga. Y se comenzó la construcción. Dice, pero, oiga, con los sótanos ya hechos. Yo vengo persiguiendo la idea de un museo nacional casi, casi desde cuando comencé a estudiar arqueología. Ya se invirtió además, ya, ya. Quizás si no hubiera ese inversión yo en este momento estaría totalmente al lado diciendo, no, vamos a buscar otro terreno. Tener que aceptar que en este país es imposible alcanzar el escenario ideal, al menos en Pachacamac. Según el consorcio ganador, conformado por las empresas españolas, OHL y Aldesa, se han respetado cada una de las especificaciones del contrato. Ellos no eligieron el lugar, fue fijado por el gobierno de Ollantumala. Y es fiscalizado por un OPS, organismo cuestionado públicamente y en reiteradas obras, por falta de transparencia. Además, se asegura que ya no existen restos arqueológicos en esta parte de Pachacamac. Posibilidad cuestionada también por los expertos. Si ya encontraron, como usted me comentó, momias intactas, ¿cómo puede ser que nos den la seguridad de que ya no hay nada? Por más documento que... Porque está mintiendo. Porque están espejizando la verdad. ¿Usted cree que sí hay? No es que yo crea, lo dice el comercio. En los alrededores de donde se va a construir el museo, se pondrán en valor 100 tumbas que fueron halladas el año pasado durante la inspección previa al proyecto, según funcionarios del ministerio. Está destruyendo igualito como si estuviera Hernando Pizarro. En 1532 lo está haciendo igualito. Entran a sangre y a fuego matando, moviendo gente y se traen abajo el ídolo, el ídolo que sí lo llaman de Pachacamac. Está haciendo lo mismo, atentando contra la tierra. Ahora, me dicen que encontraron en el lugar donde están, han encontrado un cementerio enterito. Muy recién, no sé cuántas momias, 100 momias. Es que estos muertos nos traen una información valiosísima, no se imaginen de cuánto. No solo de manera de vivir, nos informan sobre cosas de salud increíbles. No solo las dolencias, las enfermedades, que ahí están los restos. No, sino la manera de tratarlos, la manera de curarlos. Cómo nosotros teníamos una farmacopea capaz de resolver problemas ligados a las enfermedades propias de ese tiempo. El Ministerio de Cultura del gobierno de PPK ha empezado a evaluar todo el proceso para el nuevo museo. Pedir un cierre de información económica, financiera y de estado de avance del convenio efectuado entre el Ministerio y UNOPS. Se trata de Patrimonio de la Nación. Está en juego nuestra identidad, nuestra historia, el legado de los antiguos peruanos. Los reconocidos profesionales califican como descabellado, desacierto del gobierno pasado, llenar de cemento este imponente santuario, comparado solo con Machu Picchu, por todo lo que aún guarda en sus entrañas. Fernando de Cislo lo dice claramente. Se necesita deshacer lo que tan mal se hizo. Nunca pensó encabezar este tipo de batallas. Con la venia de un gobierno se depreda Pachacamac. Construir un museo ahí va a implicar destruir toda la civilización anterior que estaba ahí enterrada. Para llegar al bicentenario de nuestro país, que será apenas en cuatro años y medio, cinco, el Perú, por supuesto, que se merece un museo, un museo de talla, de envergadura. Eso, eso no significa, sin embargo, que este tenga que levantarse dentro del mismísimo santuario de Pachacamac, ahí donde todavía se siguen encontrando algunos restos, donde en medio de estas excavaciones de trabajo se han encontrado todavía algunas momias y que simplemente son maltratadas con todas estas palas mecánicas que entran y las destrozan. Posiblemente algunos puede asustarlos. La posibilidad de que una revisión de todo el proyecto ponga en riesgo el presupuesto y que al final el país pueda terminar quedándose sin museo. Pero significa eso que tenemos que avalar, que bajar la cabeza y aceptar que se agreda, se maltrate, se viole el santuario, un lugar que fue de peregrinación, que fue uno de los templos más importantes en la época de las incas, donde aún hoy se siguen encontrando en sus entrañas algunos restos importantes, tal como lo señalan diversos historiadores, porque no lo dice cualquiera, lo dicen historiadores y de peso, que pueden seguir existiendo restos y sin embargo, tenemos que hacernos de la vista gorda, ponerlo simplemente, algo que nos tape los ojos y decir, no importa, pues el museo lo vale y además tan lejos. Y hecho además, ojo, bajo la UNOPS. Que ojo, el problema es que por ser internacional no da cuentas a nadie. Ojalá el ministerio lo revise, ojalá sea riguroso y ojalá nos entregue un museo como el que necesitamos, pero bien revisado y sabiendo además que en aras del museo, dicho sea de paso, hace poquito se construyó otro ahí mismo, pero era el museo de sitio, que es otra cosa, y que un museo que no por levantarlo, se termine por el contrario maltratando y dañando una pieza arqueológica sumamente importante de nuestro país.